entonces vamos a bajar esto está bueno para hacer todavía es que son es que es que mire es que mire a quitarme esto mire es que es un montón de confianza hija el lugar es peligroso uno tiene que ser precavido es que ha hecho polvo y a qué hora pues el paso a la gente salía huyendo y está preparando no me ha dicho estamos preparando una rica sopa de res de res había uno de los títulos ahí para tener café no le creo mire a ver por qué no dio fruto ese palo de naranja hasta que mira por la sombra por la sombra es como ahorca limón mira pues Melvin el esposo de Pacelli se comunicó no es que mandó una vez parece va mandó una vez no sé para qué y nosotros parece que ya habíamos o sobró o ya habíamos comido o algo así ya habíamos comido ajá entonces creo que fue para un en vivo no me cargo que andamos en ataco o algo así fue creo yo entonces dijimos lo vamos a dejar para otra comida entonces esta es la comida gracias a Melvin López gracias Melvin gracias Melvin gracias a su esposo muchísimas gracias porque esta es una sopa de res de res de hueso con carne hueso con carne o sea que no es solo hueso lleva carne también lleva dos pelototas lleva 14 libras huela 14 libras y donde está la carne ahí está adentro ya la he sacado la he sacado porque se me iba a enseñarme la carne pues hija para ver para creerle porque no le creemos nada un caldo camarada unas copitas ya se imagina no me diga que le va a echar todo esto lorocca uuuh uuuh sirena cuando está así cruda se ve bastante pero ya están cochadas que rico huele que rico huele lleva hueso de costilla y lleva la carne todo 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 lo va a llevar si se mira rique quiero hacer una maricada para mi familia pero en que carne vas a agarrar no costilla ah esa no pero agarrame eso por favor hasta agua se me hace la huele yo a ver es que dijo que probamos el hueso dijo la Nayeli ah si la probamos ya la acabamos para la sopa uuuh más que cebollita con chile tiene que usted le vamos a poner la chilera ya porque prepara unos chiles tan ricos pero vamos a probar lo que hay hay ah a donde por la bodega ah eso ya están floreando es de cuidarlos voy a llevar semillas porque como allí están los secos aquellos que trajo y si doy la semilla no 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 cerno ah ok voy a llevar voy a hacer un al máximo una taza ok vaya entonces vamos ah no estoy emocionada no estoy peleando porque quiero que me revuelve que me revuelve esta loca va loco que malo va loco lleva la marina se la agarra agármela agármela ve la nada sale con sus cosas no se mueve 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 bajando 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 no se mueve no se mueve para ella dejando dale 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 ya vamos a comer ya te cocinando salen los lorosco por favor porque ya son las 5 a las tardes y nada hola repollo rico de repollo el marico lorosco creo que también lo que rico esta sopa maría todavía y esa maría del lote de la tienda esta sopa maría deliciosa sirena y con el cafecito como eso levanta muerto nunca había escuchado la presión yo que uno lo devuelve a la vida una sopa el chilo lo quiere una cosa para que pero ahí no 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 te lleva ahorita como está la está fuerte vaya a veces los marranos que no ponemos a que ella me está en mi cadena porque la quitaron la tierra es que por el río cuántas veces ha metido al río y no le ha pasado nada pero es que como esa es bien delgadita a veces la bala las bichas cuando andan de loca los diosmáticos se remacha también la cadena o se puede trabar en la cosita esa o se pega un balón así en el choc de los que ahora me venía acordando fue cuando nosotros con Anil una vez nos fuimos en los neumáticos y por allá nosotros dos nos íbamos ah que iban juntas allá no se querían pero andaban juntas porque me acuerdo que la Nayeli ya no te quería pero si siempre te buscaba vos para hacer las aventuras con vos como en Belice no te quería pero con vos ando en el diosmático en Belice en Belice hija en el río aquel de la cueva aquella que vivimos con la besi anduviste y nunca nos fuimos a Nayeli, escúchame cuando fuimos a Cancún por eso fue el gran odio con la besi porque yo te dije allá la vas a andar buscando a ella para vivir las aventuras con ella en el en vivo en el en vivo en el en vivo te dije yo eso decir que no la querés te digo que te cae mal y en Cancún te aseguro que cuando vayamos a vivir una aventura con ella vas a andar y ahí donde te diste la gran enojada vos y dijiste cosas hola ah pues una de las aventuras más extremas la Belice la de río no la de río solterrano no no, yo digo la de venta del puente el lugar, el lugar también el cicarraño porque nos fuimos donde había que bonito donde había caído la tierra que era como un cenote se acuerda y que anduvimos tirando y aquí agua tan revelada y la dici que andamos con los chalecos las cosas que eran así como brillosas no se acuerda el tiro de Belice no es tan alto como 10 metros vamos a buscar uno en Colombia vamos a ir allá mira me da un pez y se tira yo hasta vuelto el gato ña 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 señora vamos a ir a poner a prueba a río ahorita a ver si hemos nacido por eso solo tenemos para hablar no, Chuga te asegura que no tiene miedo a cosas este he visto el que es primero cada vez que viene de Colombia ajá es cierto con que teniendo visa de 10 años y no va a México imagínese ese es lo peor y no va a ir y voy porque no nos vamos para Cancún pues esta vez puedes ir a Cancún ¿dónde es eso pues? ¿y no dónde vamos a esta? ¿de vamos pues vos? no, ella le dijo a los maestros no, iba a ir a estos costillitos ¿qué le crees que va a ir allí? a ningún lado a allá solamente que un Jonathan va a ir a las costillitas si te quedas trabajando en México te vas para México ahí sí a México no va el peor es tan grande destrucción que hay y eso tiene que ver una ciudad tan grande que es México oiga la puerta por los huracanes que llegan por ahí en cualquier lado hasta por eso esta la mentalidad de la gente va a ir a ver es que esta vieja no aprovecha y participante aquí ¿qué va a hacer ahí? ¿qué le debemos comentar? ¿para ahí para tu país? ¿para dónde? ¿para México? diablo, yo soy una melita no me voy vos ah, si no la sacó visa es que veas aprovechado para sacarle y ahora que él ya no está hija y ahora que te vas y imagínate que ahora ¿cómo va a ser para tramitarle pasaporte, visa cualquier cosa? ya está jodida hija ahora está jodida por seis años así que si regresa aprovechada para hacerlo hija para que te quede de experiencia porque ahora no puedes sacarla a ningún lado no, eso no me acuerdo quién me dice va que vos te dijo ahora en la mañana te la había regado en eso de todo modo sin una autorización de él firmada tampoco la puedes sacar mientras que es menor y él no está no, lo que pasa es que yo no me di cuenta no, porque yo le viera o sea, no me di cuenta antes de que no, porque no no, porque yo le viera 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 no, porque yo le viera